señores esto es hashtag real gamers 452 y yo soy max system 316 ese es mi id en playstation network y estamos aquí en fortnite y como pueden ver me esperan objetos en la tienda porque estamos en este vídeo que se llama comprando a el hoy y el pack de 3.99 que les leeré el nombre ahora entonces cuiden el nombre del vídeo va a estar muy bien y voy a repetir el intro ahora le damos a jugar y cuando entramos aquí a bar royal vemos lo siguiente y es que conseguimos los siguientes objetos del pack centurión así es señores el pack centurión lo hemos conseguido acá me dice aquí 600 monedas pero yo compré también 1000 y tenemos el pack centurión gracias por jugar fortnite skin mochila y pico y jugaremos pues vamos a dar a reclamar todo esto 4 de torre unidos jugaremos con nuestro centurión y también compraremos en la tienda de fortnite el pack de alloy con pletico 2600 y como ven tengo mis 2800 lo compramos completo pero primero vamos a armar de inmediato el pack centurión con la los gestos que le pondremos no tendremos el cuadraque le vamos a poner a centurión vamos a poner este y le vamos a poner el de rap justo acá esto que hace ahí está el de rap listo y aquí le quitamos a el diones y le ponemos otro de los favoritos no sé si es el de la magia o le ponemos este este ok ahí lo tenemos vamos acá buscamos la nueva esquina van la buscamos la nueva mochila y buscamos el nuevo pico centurión ahora le damos aquí a guardar vamos aquí a guardar bajamos a las esquinas compradas que las esquinas compradas de la temporada vienen con dinero son estas estas son skins que se compran por 3.99 antes 4 y agregamos esta justo aquí la de centurión y le cambiamos el nombre a centurión vamos a ver cambia el nombre centurión ahí está aceptar ya tenemos la centurión ya le cambiamos el nombre y jugaremos una partida con él pero primero tienda y también compraremos el pack de aloy por completo le damos aquí a la x en el país de aloy 2.600 monedas boom le damos a comprar paquete boom y tenemos el pack de aloy señores con el skin de aloy con vamos a ir equipando no con el skin de aloy su mochila su lanza su rapaz volador me encanta el rapaz es idéntico al del juego su armamento que también es representativo del juego su holograma que también es representativo del juego está genial y su imagen de carga que está súper genial vamos a ver si yo lo de aquí a equipar si me la equipa de inmediato y luego le doy aquí a equipar también luego le doy aquí a equipar también luego lo de aquí a equipar también lo de aquí equipar de aquí a equipar y le doy aquí a equipar y ahora pues nos vamos aquí al casillero como ven aquí voy a entrar voy a equipar a todos esto tengo esta skin de ella tengo le voy a entrar aquí pero para darle a favorita aquí también tengo la imagen equipada le voy a dar pero es para dar la favorita acá tengo su mochila la pongo las favoritas también acá favorita y también acá favorita y también acá skin favorita y vamos a guardar a aloy aloy se va a guardar aquí abajo junto con las esquinas que nunca voy a borrar de greff gratos y ahora aloy ocupa su lugar en las skins imborrables de fortnite le vamos a dar otra vez a cargar y vamos a guardarle el nombrecito al hoy cambia nombre a su nombre para siempre for ever and ever a lo ahí está su nombre for ever and ever y aquí tenemos a los señores vamos ahora a jugar nuestra primera partida con aloy en este juegazo pero no sin antes ver primero aloy bailando el come mando y aloy barriendo y aloy en su carrito y ahí viene el salto ahí está genial a lo de brincando como hacía en el videojuego porque eso sí lo hace a lo de en el juego y ahora es rapeando y bueno vamos a darle a la primera partida con los personajes adquiridos empecemos aquí en una partida de solitario lo damos a listo y las misiones que hay para esto son en este tiempo 69 eso yo lo veré despacio ahí está la imagen de carga genial imagen de aloy está genial eh sin duda for ever es el paraíso de los crossovers y vamos de inmediato con lo que queríamos esto de aquí atrás la mochila de ella es una pieza de una de las máquinas eh vamos con aloy a brincar ahí vamos está genial eh y aloy con un arma otro personaje exclusivo de playstation ya no tan exclusivo ahorita meten a Deacon de de Ace Go a Joel de The Last of Us a Ellie a Joel a Abby y a Ellie pueden meterlos eh se imaginan eso que la próxima temporada sea temática The Last of Us eso sería demasiada locura eh demasiada vamos vámonos aloy oh pero que genial se ve que genial se ve el rapaz es igualito que en el juego Dios que genial se ve me encanta me encanta yeah adiós adiós que pensaba este ah que pensaba este eh que pensaba este eh que pensaba este eh bueno que acabaste adiós de ¿De qué es este arco? ¿Qué tiene este arco? Oh, es una porquería. Esto es lo que busco. Tengo que hacer daño con esta arma y para lo que está cargada, hablemos con él. Tengo que hacer daño con esta arma. Tengo que hacer daño con esta arma. No estoy loco. Qué genial se ve la lanzada al hoy. Tengo que hacer daño con esta arma. Primera partida con al hoy, un fracaso. Le subiré la primera victoria con al hoy. Eso sí. Y ahora vamos con la primera partida con la otra skin que es Centurión. Y ahí terminamos el video. Pero ya lo vieron con su imagen y todo de fondo, el pack Alloy. Aquí la tenemos. Jugamos una partida con ella. Vimos su lanza, la vimos en acción. Y vamos al casillero, le damos a cargar y subimos. Ahora con el pack Centurión. Aquí vamos. Nuestra partida con el pack Centurión ahora. Debería jugar con Centurión primero, ¿no? Debería jugar con Centurión primero. Debería ayudar con la segunda partida con el AFF. No se vea que la parte que siempre se vea que esta cinta es la posición para los saltos. Vamos a ver esto. En el primer lugar de la esquina del AFF. No puedo dar una cinta. Esto es algo así. Ya está. No puedo dar una cinta. No puedo dar una cinta. Omón no puedo dar una cinta. No puedo dar una cinta. No puedo dar una cinta. A ver qué tal nos va ahora con el centurión, lo prometido es deuda, primero paga Aloy ahora paga Centurión, debí de ir a la aguja con Aloy, la aguja es la misión final. El Horizon Zero Dawn, para hacerlo como era, debí de ir a la aguja, después de la partida con él haremos otra partida más con Aloy y aterrizaremos en la aguja. ¿Eso era un velor ser actor? Oh Dios. Ahora me suele domar animales salvajes, pero lo último que yo quiero es pelear con un velor ser actor ahora. Hola cocomandante. Se vuelve 10 metros como una gallina. ¿Vale? 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 Que oscuro se puso eh. Para el que arriba creo que hay un cofre ¿no? Tengo que admitir que esta temporada de Fona me gusta. Me gusta bastante la temporada, la veo muy bien. Y con Aloy también debí de fabricar un arco o algo, Aloy que usa el arco mucho. de la temporada yo le decía que eso de la aguja se parecía al juego de Horacio Cirodown, que eso de los arcos, no solo era el Tomb Raider, también ha mejorado la sensibilidad y la metieron al final de la temporada, yo ya lo había sospechado que le van a entrar y lo hicieron. ¡Oh, mierda, Velociraptors! Sabía que iba a ser malo los pelear con Velociraptors. Y aquí termina gente, ahí termina la partida, y pues dicho esto, jugaré una última con Aloy, voy a ir a la aguja, voy a tratar de crear y de tener un arco, le damos aquí a cargar, buscamos el skin Aloy. Y vamos de inmediato a la última partida de este video gente, la última partida del video, sí o sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos ahora a la aguja, justo aquí, donde íbamos de ir a la partida hace un rato con Aloy. La aguja, ahí vamos. Aloy, un personaje. El querer marginada pasó a ser la ungida. Qué gran historia la de Horizon Zero Dawn. Ahí hay gente, así que bajamos. Qué gran historia. Me están tirando flechas. Necesito... Un arma por si acaso. Me tomó esto. y vamos con el arco adiós no voy a bailar contigo vamos a ver que fabrico con aloy y con este arco vamos a pescar aloy ahora tomamos este pez picante pollo pelajoso todo que fabricamos un arco primitivo con aloy me recuerda ahora eso se lo daban señores miren el arco se parece al arco del arco del arco ahora vamos a ir a colosal y también a ver si en el camino encontramos animales para cazar miren ahí hay una gallina vamos a ver si sacamos huesos ahí está si, si que me senti con malo eh esto aquí y esto acá que está haciendo? qué está haciendo? qué está haciendo? me mató maravilla uff me voy a recargar buena partida por ahí quedó este video gente y esperemos que después suba mi primera victoria con aloy mi primera victoria con todos los demás cosas que hay que hacer eh gracias por su apoyo gente gracias por estar ahí gracias por sus likes y pues como vieron Fortnite no es un pay to win aunque digan que sí porque compre dos skins y perdí tres veces por lo tanto esto fue hashtag realgamers452 si y yo soy maxista entre 16 ese es mi ID en play station network y esto fue todo un éxito compramos todo el pack de aloy compramos la skin que estaba aquí abajo de centurion y nos vemos en el próximo video directo real serie o lo que sea que suba nos vemos en la próxima gente gracias por estar ahí y nos despedimos con el hoy que les dirá nos vemos en la próxima gente gracias